ah empujala para frente aquí no tenemos por qué pagar para hacer el favor y respeto el hombre respeto todo bien dale vendedores no pero que viene con el arma 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 ven cuidado para cuidado dale 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 tu eres un pobre no no ven aquí nadie tiene arma aquí nadie tiene arma llámala montate 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 montate